¿Cómo toma la reacción del hincha que desde el primer partido se lo empezó a ganar y hoy con dos goles mucho más? ¿Y esperan eso mismo frente a Nacional? Bueno, ojalá la hinchada nos acompañe contra Nacional. A nosotros nos hace mucha ilusión tenerlos a ellos con nosotros, empujando con el equipo. Estamos trabajando muy fuerte, intentando representar esta camiseta lo mejor que se puede. Así que bueno, ojalá nos acompañen contra Nacional, lo que queda de Liga, porque, por lo que digo, para nosotros es muy importante. Mira, yo soy parte de un sistema que es el equipo. Hoy me tocó a mí, pero yo pienso que el equipo viene generando buen fútbol. En los últimos partidos hemos generado bastantes ocasiones de gol y fuimos un poco más efectivos, pero sin duda hay que seguir trabajando en ese aspecto porque creo que es lo que más nos está faltando. Pero de resto el equipo está jugando bien. Poco a poco me voy conociendo con mis compañeros. Como dije el otro día, el fútbol es de asociación y las asociaciones se trabajan. Así que con el pasar de los partidos, no solamente yo, sino todos los compañeros que llegamos nuevos a este equipo, nos vamos a ir conociendo mejor y vamos a ir desarrollando esas asociaciones. Bueno, ahí teníamos a Fernando Aristeguieta, el goleador de América de Cali el día de hoy. Hizo dos anotaciones, falló un penal, pero por encima de eso fue el jugador más destacado. América necesitaba un goleador, una cuota goleador. Aquí aparece el venezolano que hoy demuestra con ganas por qué fue traído. Es un acierto de la junta directiva el que haya pensado en traer a este delantero, en hacerle un seguimiento, porque venía activo y eso lo está aportando en América. Hoy a América le gana a Leones, me parece que se lo gana muy bien. Un rival flojo, pero América impuso la tenencia del balón como lo viene mostrando en las últimas fechas, solamente que esta vez sí generó muchas más ocasiones de gol, pero queda faltando todavía la generación en los volantes, porque quien está generando esas opciones son los laterales, en especial Jonathan Pérez de hoy destacado partido y que es el jugador más regular de América. Ahora viene una prueba de fuego que es Atlético Nacional, necesitado también de sumar en la liga y veremos si este embrión anímico de haber ganado hoy contra Leones sirve para que la gente se motive y pueda llenar las graderías del Pascual Guerrero el próximo sábado frente a Nacional. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha. Tiempo del Hincha.